Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al canal hermosas, pues el día de hoy ando aquí con mis amigos de Cursi y Cursi. Ellos se encuentran en lo que es Calle Palma, número 315, local 17, dentro de lo que es Plaza Bisutería en la Ciudad de México. Tienen redes sociales, cuentan con Facebook, TikTok, YouTube, perdón, Instagram y también tienen número de WhatsApp para que les puedas hacer pedidos. Les voy a dejar toda la información allá abajo en la cajita del video. Mis amigos de Cursi y Cursi se dedican sobre todo a lo que es insumos para que tú realices tus propios accesorios, pero últimamente también ya están implementando o bueno ya están trayendo lo que son modelitos también de accesorios. Yo con ellas compro lo que es la mayoría de mis insumos para hacer mis accesorios cuando me llego a hacer algo o cuando también quiero a lo mejor ponerle algo cristales, pedrería, lo compro aquí con ellas. Vean por aquí, ustedes están viendo todo lo que son cristales. Tienen en diferentes tamaños, diferentes tipos. Tienen desde el que es cristal, también tienen del que le llaman este que está acá. Acrílico, este por aquí, de este. Te van a vender ellas también lo que son el pegamento para que tú puedas ponerle cristal a cualquiera de tus objetos. Aquí tienen algunos ejemplos de lo que a lo mejor vas a poder tú realizar. Miren, por ejemplo, tienen estos vasos que están aquí. Estos vasos los puedes tú realizar con los insumos que aquí vas a poder encontrar o lo vas a poder comprar aquí ya directamente con ellas. Miren, por aquí tienen como algunos ejemplos de lo que se puede realizar desde vasos, no sé, fundas para los celulares, los, he visto también que, ah, miren, por ejemplo, esto que le ponen a las fundas para los audífonos. Miren, por ejemplo, como este, que ahorita les voy a enseñar. Como este, miren, es este. También tienen estos para cargar el teléfono, o sea, pues lo que tú quieras hacer. Tienen muchísimo, tienen desde lo que es, este que es como cristal o ¿cómo se le llama? Ah, este es cristal, te venden por tirita, ya dependiendo de las tiras que tú quieras, pues ya es lo que te llevas. Tienen muchísima variedad, miren, aquí nada más están viendo alguna de la que van a poder encontrar por aquí con ellas. Pero, miren, de este lado hay más. Un poquito la toma para que se pueda ver completo. Complemento, ellos también tienen lo que es, por ejemplo, las, por aquí, esta clase de, pues, insumos también para tus accesorios, para complemento. Igual lo venden por tira. Y como pueden ver aquí abajo, venden todo lo que es pinza, todo el complemento también para que tú puedas crear tus proyectos. De este lado también vemos en esta parte un poco de lo que es cadena. Te la venden por metro, medio metro, cadena de diferentes tipos. Incluso tienen esta, que están ustedes viendo esta, que es la que ya viene como en cuadritos con cristal. Este, la verdad, está súper padre. Y aquí arriba también Susy te puede vender lo que son los vasos para que tú los puedas decorar. O tienen por acá también algunos ejemplos de los vasos ya decorados. Les digo, últimamente he visto en sus redes sociales, porque siempre está haciendo en vivos, que ya tienen lo que son, por ejemplo, aquí tienen pulseritas. Ya te venden también aquí accesorios como estas pulseritas. Esta también, esta otra pulserita está súper bonita. Tienen estas que te las venden por pieza. Estas que ahorita están mucho en tendencia, están saliendo muchísimo en tendencia estas pulseritas. Estas que son tejidas con cristales y un ojo. Por acá vemos, por ejemplo, estos de osito. Miren estos collares de osito que ustedes están viendo. Incluso estos ositos se les mueve sus piecitos y sus manitas. Estos son algunos ejemplos que se hicieron aquí en tienda para que, pues, ustedes puedan ver. Por ejemplo, hicieron este collar de lo que es Barbie o para tu cinturón, tu bolsa, no sé, para lo que tú la quieras hacer. Tienen también esta clase de letras, que son letras de globo, que así le llaman, porque son, vean, son de globito. Igual las van a poder encontrar por aquí. De este lado también ya vi que trajeron lo que son aretitos. De este lado tienen aretes, vean, de oso, de diferentes colores, de corazón. Tienen estos dijes, miren, de escarabajo con un ojo para la buena suerte. Por aquí también tienen estos ositos, están un poquito más grandes. También te puede vender lo que es este kit o esta cajita para que puedas, pues, ya tú hacer tus manualidades. Venden también portarretratos para que tú los puedas llenar de piedritas. Como pueden ver, también tienen los espejos de Hello Kitty. La pluma para que puedas ir decorando, pues, tus piezas. Y por acá de este lado también les llegaron lo que son aretitos. Estos que ahorita están mucho en tendencia, aretitos desde 90 pesitos por acá. Vean, tienen esta. También está súper padre. Y por acá vemos algunos otros collarcitos que vas a poder encontrar por la parte de acá. Llaveros, no pueden faltar lo que son llaveritos. Miren, estos llaveros de osito que vienen en lo que es una parte decorada, igual con cristal. Igual ella vende estas tiras para decoración. Ojitos por acá de este lado. Y por acá vemos todo lo que es el hilo que se puede utilizar para, pues, igual para sus proyectos, para hacer sus piezas. Y por acá de este lado ya tienen lo que son bolsitas formadas de muchísimas cosas, como letras, pelotitas de colores, ositos, corazones, estrellas, letras de otras tonalidades, conchitas. Bueno, todo lo que están viendo por acá de este lado que ya viene así en bolsita, por ejemplo. También por aquí, otro ejemplo, tienen lo que son dijes, dijes de la virgen, dijes de ojo, por acá también van a poder estar encontrando. Y acá también ya tienen las bolsitas hechas, completas de, pues, por ejemplo, pueden ser para pulseras, collares de coronas, de cosas religiosas, de corazones. Entonces, vean, de sanjuditas, por acá de plumas y aretes, estos aretes de acrílico también están súper bellos. Vean qué bonitos están todos los aretitos de acrílico de oso. Y por acá también de este lado, Susy tiene todo lo que son los insumos, también para que tú puedas, pues, crear tus propios, tus propias cosas, tus propios accesorios. Entonces, vean, toda esta parte de acá, por acá también tienen otras, miren, de este lado por acá, los cascabeles, las conchitas. Y toda esta parte de acá también es producto, también es insumo, para que, pues, ustedes puedan crear sus propios accesorios para vender, para ustedes mismas, no sé. Aquí vemos otras cositas. Y por acá vemos también lo que es Shakira, Shakira calibrada, de la más pequeñita, la más grande, otra clase de cordoncitos también. Híjole, es que, la verdad, aquí con mis amigos de Cursi Cursi sí tienen una gran variedad de insumos. Tienen el famoso fomi, ¿qué le llaman? Que son como esas tiritas de bolitas de caritas, de animalitos, de florecitas, de cualquier cosa que te puedas imaginar. Aquí lo vas a poder encontrar, les voy a dejar en la cajita de información lo que son las redes de Cursi Cursi, también les voy a dejar sus redes sociales. Les voy a dejar también el número de teléfono para que se puedan contactar con ellas y, pues, pedir lo que son sus piezas, sus insumos o lo que ustedes hayan visto. También me estaba comentando ella que si algo están buscando, le pueden escribir y, si es que no lo tiene aquí, ella se los puede conseguir sin ningún problema. Hermosas, pues, yo espero que este video haya sido de su agrado, les haya gustado. No les puedo mostrar pieza por pieza porque sí son bastantes cosas. Necesitaríamos mucho tiempo estar sobre todo aquí con precios y todo, pero es para que ustedes se den una idea de todo lo que se maneja por aquí con mis amigos de Cursi Ramos. Como puedes ver, tiene una gran variedad en insumos para hacer lo que es tu bisutería, pero también tiene ya bisutería realizada o tiene aretitos estos aretes de oro laminado que vieron. Vean todas estas piezas con cristal, se ven súper bonitas, aretes de todos los gustos. También tiene hoogies, tiene también mucho anillo, mucho oso con cristal. Vean estas pulseras hermosas, están súper bonitas y lo que me di cuenta es que ella es la que maneja los precios más económicos dentro de Plaza de la Bisutería. Vean, tiene todas esas, pues, cadenitas, pulseras. También vean esa, qué bonita está de los ositos. Ese era como un tipo brazalete. Vean, tiene estos. Estos traen el perrito con globo. Y donde compro mis piezas para decorar, aquí con Susi Ramos, como estas para los pantalones. Así es como pueden encontrar su grupo de Facebook. La encuentran como Bisutería de Susi Ramos, se pueden unir. Ahí también pueden mandar mensajes si algo les gusta. Y pueden estar pendiente de todos sus envivos. Y de todas sus publicaciones para que ustedes vean cuando les llega mercancía nueva. Ella hace envíos y recuerden que Susi maneja los mejores precios, así que vayan a seguirla.